Lanzan nuevo rescate de Chapultepec, corren para limpiar la ciudad, trabajan para salvar a las abejas, llegan hasta Inglaterra ropa y accesorios originales de Frida Kahlo. La organización ProBosque lanzó una nueva iniciativa para rescatar la tercera sección de Chapultepec. Esto equivale a 216 hectáreas de parque, 300 veces la cancha del Estadio Azteca. Para hacer este trabajo se enfocarán en cinco ejes, restauración y preservación, restauración hídrica, recreación ambiental, educación y servicios y movilidad. Salir a correr con una bolsa y recoger la basura que te encuentres en El Paso ya es todo un movimiento a nivel mundial. El llamado clogging se originó en Suecia y muy rápido se expande a otros países de Europa y América, incluyendo México. A través de redes sociales, grupos de mexicanos han comenzado a ponerse de acuerdo para reunirse en distintos puntos de la ciudad a hacer esta actividad. Pensé que sería una buenísima idea hacerlo en México porque de hecho veo muchísima basura tirada y creo que a la gente le haría bastante bien activarse más, hacer más ejercicio y sería como matar dos pájaros en tiro. Por la deforestación y el uso indiscriminado de pesticidas, entre otros factores, la población de las abejas ha disminuido significativamente en México y el mundo. Recreando colmenas artificiales y rescatando enjambres en peligro, el grupo Efecto Colmena reubica a estas criaturitas en zonas seguras donde puedan continuar con su desarrollo. Las abejas nos dan vida, básicamente reproducen las plantas que nos dan alimento, vestimenta y aire para respirar. Un tercio de cada bocado que consumimos es gracias a la polinización que hace. Del 16 de junio al 4 de noviembre se presentará la exhibición Frida Kahlo Making Herself Up en el Victoria and Albert Museum en Londres. En esta exposición se mostrarán pertenencias íntimas y retratos del artista que jamás se han enseñado fuera de México. El Museo Británico colaboró con la Casa Azul de Frida para que esta exhibición fuera posible. Hagamos de México un lugar más positivo. Compártenos tu historia. Amén.